Realicé un viaje a Málaga, en avión, y en el aeropuerto, íbamos tarde, teníamos que entrevistar a un personaje famoso, y recorrer los pasillos con la maleta y tal, llegó un momento que casi me caigo al suelo, me ahogaba. Nunca había tenido esa sensación porque, de hecho, el trabajo era bastante seduta. Trabajaba en hidroquímica, en toda la aspiración de disolventes, productos químicos varios, y el ser fumador. Y esto, dijéramos, es lo que a partir del año 1999 me ha ido, dijéramos, limitando mi vida. Y yo siempre he sido muy fumador, desde bien, desde bien, desde bien, las cosas como siguen, pero no yo de 10 cigarros o 15, no, 30 cigarros, o sigui, perdón, 60 cigarros al día, que son tres paquets. Yo era normal, y a raíz de aquello, creo que fue en el 98, cuando regresé, fui al médico y me diagnosticaron un enfisema severo. Fui al especialista, al neumólogo, y entonces me diagnosticó todavía que tenía una afección pulmonar, pero en grado todavía no muy desarrollado. Y me facilitó un tratamiento a base de nebulizaciones, a base también de alveolos, y con eso me mantuve más o menos correcto. He estado algunas temporadas, últimamente, voy a estar seis meses enganchado a alguna bombona de oxígeno, voy a tener algunas infecciones, pero lo han traído, ahora lo harán, pues, desde abril, que me lo han traído. Y cada día yo me dejo oxígeno. En cuestión de cuidarme de lo que me dicen los metes, yo tengo mucha fe, con los metes y con las medicinas. Por lo tanto, yo acompleixo con eso. Lo del oxígeno me lo he tomado como una rutina. Tengo cuatro horas libre, vivo con mi mujer, y entonces digo, ¿sabes qué? En lugar de cocinar nos vamos al restaurante al mediodía. A veces nos hacemos una tortillita, un puerro, un pato, una fruta. Y estas cuatro horas las aprovechamos para lavabo, aseo, afeitarte, tal, ir a la comer al mediodía. Y he puesto, pues, el tema de respirar. Si viene alguna visita, algún amigo, pues, siempre estoy. Pero he sabido combatirlo, a pesar de todo, porque me impuse una meta, no dame por vencido. Y no dame por vencido significó, dijéramos, pues, no sé, obligarme a caminar, obligarme a, no decir, a agilizar, a un esfuerzo de subir escaleras, etcétera, etcétera. Yo creo que si no lo hubiera hecho, hoy estaría perfectamente prostrado, o sea, prostrado. Que se queme un dedo, de verdad. El efecto de tener un diarro que se queme primero un dedo. Y es lo peor que puede hacer. Porque, además, es la crónica de una muerte anunciada, o sea, eso no... Que no se rinda, sobre todo que no se rinda. Es limitante, pero se puede superar. O sea, siempre quedará un, vamos a decir, un recuerdo de que hubo tiempos mejores. Pero no debe ser, dijéramos, un obstáculo el ver un horizonte, vamos a decir, esperanzador. La medicina avanza. Yo creo que las soluciones que están aportando son cada vez mejores. Entonces, sobre todo, no darse por el derrotado.